buenas noches earthlings bueno hoy os voy a enseñar mi rutina de noche pero antes quería comentar una cosa y es que durante muchos años he visto rutinas de noche de mañana de otras personas y pensaba guau que disciplinada es esa persona que idílico es todo y por eso durante mucho tiempo he tenido cierto rechazo a hacer este tipo de vídeos hasta que me di cuenta de que mi rutina de noche y de mañana realmente era un desastre o sea no no estaba introduciendo hábitos de autocuidado en mi rutina y básicamente porque esperaba que naturalmente surgiesen las cosas y al final he llegado a la conclusión de que algo que sirve muchísimo a la hora de llevar pues una rutina disciplinada introduciendo hábitos de autocuidado etcétera es diseñarla el simple hecho de sentarte coger un cuaderno y un boli y pensar vale como quiero yo terminar el día que pequeños rituales hábitos quiero introducir que a mí me ayuden a terminar el día de una forma positiva y que por tanto también me ayudan a comenzar de una buena forma es tan simple como eso lo que hice fue coger y decir mira de esta hora que llego a casa a esta hora que voy a la cama que quiero hacer que elementos quiero introducir y sí que es verdad que los primeros días no va a ser algo que salga natural pero simplemente es llevarlo a cabo como si fuesen tareas poco a poco ir experimentando llegar a un punto en el que lo que realmente te está funcionando te saldrá de forma natural y no siempre tiene por qué ser perfecto con esto que quiero decir que la rutina que vais a ver hoy es una rutina que yo estoy trabajando no es que yo sea súper disciplinada y a mí me salga hacer esto naturalmente y todo súper bonito sino que simplemente es algo que yo me he propuesto hacer por mi bienestar porque creo que me va a venir bien y estoy intentando llevarlo a cabo y creando el hábito poco a poco y que no pasa nada si los primeros días resulta quizás un poco artificial o no te sale de forma natural porque simplemente es un proceso para descubrir qué quieres y que no quieres de verdad que os recomiendo muchísimo que os diseñéis una rutina de noche que penséis cómo quiero terminar el día qué espacios quiero crear para mi autocuidado y que vayáis probando día tras día porque si no si esperamos a que llegue ese día en el que nos salga naturalmente no va a llegar y dicho esto os dejo con mi nueva rutina de noche como sabéis trabajo en una tienda de comida vegana por las tardes así que mi rutina de noche empieza un poquito tarde ya que cierro la tienda a las 9 de la noche y acto seguido me voy para casa una vez llegó a casa tengo la necesidad de ponerme el pijama porque soy de esas personas que no puede estar en casa con ropa de calle no aguanto nada y bueno luego aprovechó un poquito para saludar a mi gatito y es nuestro momento de mimos después lo que hago es recoger la ropa de ese día y un poquito ordenar la habitación es lo primero que hago ya que sé que si no lo hago en ese momento no lo voy a hacer en ningún otro así que dejo cada cosa en su lugar y luego me lavo las manos me quito los pendientes y me hago una coleta para estar completamente cómoda para cenar suelo hacerme algo ligerito ya que el ceno tarde y bueno esa noche cené sopa de verduras y mientras se está haciendo pues aprovecho para estar en la cama y sobre todo estar un ratito en instagram que la mayoría de veces que hago una publicación por la noche es justo en ese momento de llegar a casa y hacerme la cena y luego pues ceno con mis padres que no han querido salir en el vídeo mi parte favorita es la de apagar las luces encender las lucesitas pequeñas poner un poquito de incienso básicamente ir creando este ambiente relajante antes de irme a dormir también suelo poner algún vídeo de asmr y bueno pues después relleno el calendario lunar y también aprovecho para organizarme un poco el día siguiente tanto por google calendar poniendo las tareas que voy a hacer como también en la agenda en papel y otra cosa que hago es sacar la ropa para el día siguiente que es algo que me ayuda a simplemente despertarme y comenzar el día después me echo la crema de noche y el siguiente paso es pasarme el rodillo de jade que es un rodillo hecho con la piedra jade y es súper relajante además activa la circulación y ayuda a que la crema pues penetre mejor en la piel después leo un poquito media horita y la verdad es que me viene muy bien para que me entre el sueño otra cosa que me ayuda y que estoy probando es hacer una pequeña meditación guiada de simplemente cinco minutos me tumbo en la alfombra antes de ir a dormir e intento respirar conscientemente después voy al baño a lavarme los dientes y lo último que hago al entrar en la cama es coger el aceite esencial de lavanda que es muy relajante y echo unas gotitas tanto en la almohada como en mis muñecas buenas noches buenas noches